Un mes, estábamos contando la historia de Sara Sofía Godoy, la niña de nueve meses que ingresó por una dermatitis al hospital infantil La Misericordia, aquí en Bogotá. Y resulta que Sara Sofía Godoy, al ser atendida por el personal médico, al parecer habría recibido una sobredosis del medicamento con el cual le tratarían la enfermedad, la dermatitis, por la cual llegó. Hace dos días exactamente, hablamos con Giseth Godoy, la mamá de Sara Sofía, a través de estos micrófonos de Tropicana Jairo y ella nos decía que las noticias que le habían dado el personal médico no eran alentadoras, que Sara Sofía estaba muy delicada de salud, que su bebé de nueve meses estaba batallando entre la vida y la muerte y de hecho le dieron un 20% de probabilidades de vida. Dios, Giseth, a través de estos micrófonos de Tropicana, nos contó que el médico le había dicho que su bebé probablemente no aguantaría exactamente hasta el día de hoy, era el plazo que él le daba. Bueno, pues nosotros hablamos con Giseth ese miércoles en horas de la mañana, Jairo. Y el miércoles en horas de la tarde falleció Sara Sofía Godoy. Ese rostro, esa imagen del dolor de una madre, ese dolor con el cual nos encontramos todos porque de inmediato, Jairo, los oyentes de Tropicana empezaron a contactarnos ante esta noticia tan dura y tan difícil. Y con el corazón dolido, con el corazón triste por lo que pasa, por las negligencias de las personas, por el poco tacto, por el poco cuidado que llevan a tragedias como estas, saludamos y abrazamos a Giseth Godoy. Giseth, quisiéramos decirte buenos días, pero sabemos que no lo son. Bienvenida a Tropicana, ¿cómo estás? Buenos días, Adriana, buenos días para todo el grupo de Tropicana. Muchas gracias por estar ahí, pendiente de mí, de mi bebé, de mi familia. Giseth, recibes todo el apoyo de Tropicana en este momento, en este preciso instante donde sabemos que el dolor en tu corazón debe ser profundo. Hay mucho dolor, hay muchas lágrimas y seguramente tú necesitas saber algo bien importante. Dios te acompaña y los oyentes también, porque a partir del momento en que los oyentes conocieron la noticia, también se pusieron tristes como tú. Seguramente tú sientes un dolor profundo, pero a los oyentes también les dolió muchísimo la noticia. Sí, la verdad, sí, creo que es una noticia que para mí, para mi familia y para muchos conocidos y en general, digamos para todo el mundo, porque han estado ahí pendiente. Y quiero decirles a todos que muchas gracias por estar ahí, desde que cumplieron todo esto, han estado ahí como apoyándome de una u otra manera. Claro. Sara, Giseth, yo quisiera preguntarte si te han abordado funcionarios de la Fiscalía, te han abordado funcionarios que investigan el caso. ¿Qué te han dicho las autoridades sobre las investigaciones por la muerte de tu bebé? Sí, la Fiscalía sí, la Fiscalía sí, ya ellos tienen el cuerpo de mi bebé haciéndole sus tedios estudios, la necropsia, porque igual lo que pasa es que es un tema muy complicado, porque es como tal el hospital, en una junta médica que tuve, el director aceptó, digamos que fue un error del hospital y el personal, pero en medios de comunicación salieron, digamos, diciendo que mi hija había muerto, digamos, por una bacteria, dando a entender que no había muerto por la sobredosis que le dijeron a ella, o sea, que le aplicaron. Sí, pero ya ahí, digamos, eso es un tema muy delicado, sabemos, por supuesto, la situación que tú estás afrontando, pero sí me parece importante que haya esa primera evidencia, que es una evidencia contundente en el sentido de que sí hubo un error humano, sí hubo un error por parte del cuerpo paramédico del Hospital de la Misericordia, y sí quisiéramos nosotros que ahora no se vaya a desviar la investigación diciendo que es una bacteria, entonces, muy atentos a la información que entregue la Fiscalía, muy atentos a los resultados de la necropsia, los señores de la Fiscalía ya saben de esa versión que están tratando de impulsar para, digamos, como para lavar las culpas o exculpar los procedimientos equivocados del hospital. Sí, sí, señor, pues afortunadamente mi abogado estuvo el día de ayer también hablando allá en la Fiscalía, poniendo en conocimiento todo, igual eso también quedó en todos los medios de comunicación. Son muchas cosas que ellos quieren decir de que pronto mi hija haya muerto, digamos, porque tenía, digamos, un problema inmunológico, lo decían. Sí, porque yo les decía, yo traje a mi hija por algo, algo, digamos, lo leve, y mira cuáles las consecuencias. Mi hija tuvo complicaciones en todos sus órganos, y yo digo, después de que mi hija despertó, empezaron a decirme en todos que mi hija estaba súper bien, que ella estuvo súper bien. Yo le decía, yo le decía, no es como la profesión de ustedes, no es que me digan y me den unas falsas, falsas esperanzas. Claro, sí, claro. Y a último momento me resultaron que no, que la niña estaba delicadita, que no sé qué, y tan solo un doctor, si yo le dije, ya no puedo más con esto, doctor, hábleme, claro, dígame, lo que sea, porque sí, ya yo sé, la niña se espera, ya de ver la niña. Sí, sí, prácticamente tú suplicaste para que te dijeran la verdad del estado de salud de tu hija, para que esta semana te pudieran decir que había un 20% únicamente de probabilidades de vida, no fue que te dieran como un balance siempre de cómo estaba tu niña, sino que fue a lo último por tus ruegos que te dijeron cómo estaba la niña. Sí, Adriana, la verdad, sí, pues ellos me decían, no, es que todos los días, digamos, la niña era, la recuperación de la salud de la niña era como una montaña rosa. Yo les decía, sí, entiendo que pronto algunos días bien, otros días no tan bien, pero sabían las complicaciones que tenía mi hija en los pulmones, en su corazón, y a última hora fue donde me dijeron, mamá, la niña tiene ya sus pulmoncitos muy comprometidos, el corazón, ella tiene una hemorragia, y pues eso fue lo que la verdad, y yo pues en mi concepto, yo digo, bueno, mi hija estaba sufriendo de eso, pero yo digo que mi hija también ya tenía esos problemas neurológicos y todo. Claro, a esta hora en Tropicana estamos hablando con Giseth Godoy, la madre de la niña Sara y Sofía Godoy, la pequeña de nueve meses que ingresó por una dermatitis al hospital La Misericordia y que al parecer por una sobredosis del medicamento con el que le iban a tratar esa dermatitis, terminó acabando con sus órganos y acabando con su vida. A esta hora estamos escuchando la voz triste, Jairo, de esta madre que nos cuenta su historia, que valientemente nos atiende en Tropicana, Jairo. Nos está confirmando la mamá de Sara y Sofía, nos está confirmando que ya las autoridades están indagando, están investigando, hay dos versiones en este momento, hay una versión que quiere promover el hospital en el sentido de que la niña murió por culpa de una bacteria, la familia dice no fue por culpa de una bacteria, sino porque le aplicaron una sobredosis, casi que, pues ayer hacíamos el cálculo, eran tres miligramos de hidroxixina y le aplicaron cien miligramos de hidroxixina. Treinta y tres veces más. La niña colapsó, entonces en este momento esa tarea la tiene que cumplir justamente medicina legal para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió con el caso de la niña. Así que vamos a estar muy pendientes, Giselle, vamos a estar muy atentos y te rogamos por favor que les estés informando a todos los oyentes de Tropicana la evolución de la investigación, ¿te parece? Y no solamente la evolución de la investigación, sino, Giselle, que llegas a necesitar lo que necesites. Nosotros ya nos hemos puesto a disposición, sin embargo, Giselle nos ha dicho que hasta el momento pues ella no sabe en cuanto a temas de costos, de honra fúnebre, de todo lo que tenga que hacer para su hija, no sabe cuánto le puede costar ni cómo va a ser el procedimiento. Sin embargo, hemos dispuesto nuestros micrófonos, nuestros oyentes, como siempre, Giselle, para apoyarte, pero sobre todo para acompañarte en este difícil momento. Te enviamos un abrazo, Giselle. Muchas gracias, Adriana, y a todos, de verdad. Gracias, mil gracias. Por Dios, por Dios, entiendo, 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 entiendo. Qué dolor, entiendo las lágrimas de Giselle, porque es que eres muy doloroso, eres muy doloroso. Nueve meses, nueve meses tenía Sarai, Sofía Godoy, y hoy su madre cuenta tristemente la historia de su fallecimiento aquí en Tropicana. Las siete cuarenta minutos, estás escuchando Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. Cómo Amaneció Bogotá.